Gracias por acompañarnos aquí hoy en este acto de entrega de los premios de valor social y este evento es uno de los eventos más importantes dentro de la Fundación CELSA que realizamos en el año. Nos pone en el pie nuestro compromiso social con el entorno, con el campo de libertad. Se han presentado este año, han sido de tres proyectos, los que ha habido, todos de una calidad extraordinaria. Es muy difícil poder seleccionar y quiero agradecer a todos por presentar todos estos proyectos. Para todos también la satisfacción de lo que son los padrinos, los padrinos de CELSA, por acompañarnos a poder presentar estos proyectos y hacer realidad esta iniciativa. A todo ello, a todos los premiados, cuando habremos, cuando los premiados, quiero darles la buena por la labor que realizan, esa labor extraordinaria, fundamental y constante y que muchas veces ni las empresas ni las instituciones son capaces de eliminar ellas. Y cómo no agradecer la participación y la implicación de un lado, que todos los años nos reunimos y que no es fácil ser capaces de seleccionar los grandes proyectos cada año porque realmente la realidad que se presenta son muy buenas y muy interesantes. En nombre de la Fundación CELSA, en nombre de todo el empleado de la compañía, quiero agradecer al esfuerzo realizado y es un placer poder organizar todos los años los eventos y poder contribuir a hacer con la calidad esa iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Ahora solicitamos a Ángel Gavino, subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Juntal en Naciones y presidente de la Junta de los Premios al Valor Social, que acude al escenario. Ángel, por favor. Bueno, pues, decido, no he visto, ¿no? Te he quedado tú, ¿no? Pues, bueno, a ver, quiero que sepáis de primero a uno que hoy es un día muy especial para mí, porque creo que será simplemente el último acto como es un delegado. Y yo creo que no puede ser más gratificante para alguno, pero ser un acto como éste. Y haber estado en contacto con esta organización, con la Fundación CELSA, y lo primero que quiero hacer es agradecerle con la confianza, por el hecho de haber estado en el mismo lado prácticamente, los siete años que estaba como su delegado, y haber tenido la oportunidad de profundizar aún más, que ya desde la asociación se hace con la asociación, profundizar mucho más en el trabajo que hace que está la asociación. Por tanto, muchísimas gracias por esta doble oportunidad. Y a todos los demás, los que estáis aquí, que como siempre hablen, decía Javi, por ahí está, ¿no? ¿Dónde está Javi? Que ellos, aunque no han ganado bien, y es verdad, si es que merece la pena, ¿verdad Javi? Merece la pena porque yo creo que la voz que se hace desde la Fundación se agradece por la sociedad, por supuesto, que acaba de recibir al final el resultado de estos proyectos, pero yo creo por todos los técnicos asociativos, así que hay que agradecerle yo, repito, y siempre que estoy en este foro, en este balcón, lo hago. Es decir, creo que el resto de empresas, el resto de industrias, el resto de libertad, tiene que aprender mucho de lo que está haciendo César en este, con estos premios a la base de la sociedad. Y luego, por supuesto, a los premiados. Es decir, gracias y hay que ver como sois, porque el grado cada año lo tiene más complicado. Muchas veces, cuando ya terminamos, decimos, por final no ha salido normal, ¿no? Es decir, ¿qué hemos conseguido? Porque es verdad, que ahora los gente repartió de una forma muy, primero, territorialmente se ha repartido, sin ver lo que se ha denunciado, territorialmente, también, por el objeto que tiene cada uno de los proyectos, y la verdad es que hemos conseguido, yo creo, que un reparto bastante equitativo. Pero la verdad es que uno no lo pone fácil. Es muy complicado, porque los proyectos, la verdad es que ojalá pudiera ser un año, un año magnífico, y durante años vamos a dar diez veces más dinero, porque reparte mucho y mucho dinero para cubrir todas las expectativas. Pero yo creo que la verdad es que el tejido de este tipo lo entiende, y además lo agradece. Yo creo que es importante que el proyecto tiene que trablarlo al rector, es decir, que en el campo de libertad lo estamos muy satisfechos con la labor que hacéis. Y nada más, yo les digo eso, que también un poco de despedida, sobre todo en esta gente, y que ha sido una etapa maravillosa, y que con gente, con vosotros, me hace mucho la pena estar aquí representando la etapa. Aplausos Muchas gracias. Y desde aquí, también queremos agradecer la colaboración al resto de los componentes del jurado, a Juan Acid, vicepresidenta de la Comunidad y delegada de Bienestar Social, a Cristina Sánchez, miembro del comité de vecinos de CEPSA en San Roque, a Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, y a Jesús Imars, director de la planta química de Puente Mayor. A continuación, vamos a proceder a la entrega de los galardones. Entidad Fundación Amaranta, por el proyecto Dinamización del Centro de Apoyo Social para las Mujeres Migrantes en situación de prostitución y o posibles víctimas de la trata, hace entrega Ángel Gavino. Recoge el profeo María Luisa Ulisi, subdirectora general de la Fundación, y acompaña a la madrina Sara Gavro. Por favor. Gracias. 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 Entidad Coordinadora Alternativas, por el proyecto Centro de Ocio de Menores de los Junquillos. Hace entrega Miguel Pérez de la Blanca y el alcalde de la línea, Juan Franco. Recoge el presidente Francisco Mena. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entidad Patrio Vivo, por la iniciativa Proyecto de Intervención con Adolescentes y Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social Impulsa, a Cendrega Juana Gil, recoge José Luis Díaz Gil, Presidente. Les acompaña su madrina María José Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias y enhorabuena a todos los ganadores. La próxima edición de los Premios al Valor Social comenzará este mes de septiembre y a continuación tiene la palabra el alcalde de la línea, Juan Franco. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos y bienvenido a la ciudad de Lina. Un placer poder contar con el evento de este tipo y darle la gracias a CESA, por el grandísimo trabajo que está haciendo con la Maripotelar, con todo este tejido asociativo que tanto bien hace a la ciudad. Darle gracias también a los representantes de los distintos eventos, de empresas rocas, de la comunidad, de la comunidad, de la comunidad, de su alcalde y de su delegado también, que se condenan en la ETAE. Y también es muy importante que haya un proyecto para estar en esta aventura, como digo, tan importante y tan relevante. Ni que decir tiene que poder seguir contando con esta instalación. Para nosotros es un placer poder contar con vuestra presencia, con las cuestiones como esta. Y me gustaría dedicarle con las mínimas palabras, con las primeras también a todos los premiados, por las buenas, a los que no lo han sido, a los que también por aquí presentes, a que continuar perseverando. Estoy seguro que en próximas elecciones, pues te da esa oportunidad. Y dedicarle unas bellísimas palabras también a Ángela Vino. Dale la enhorabuena y le gracias por el grandísimo trabajo que ha realizado. Yo como alcalde de la línea, pues solo tengo palabras de agradecimiento, siempre que me ha hecho falta lo he tenido a mi disposición. Si no fue el primer día, el segundo día en el Cádiz ya no estaba orientándonos con problemas. Y bueno, esperemos encontrarnos en otras circunstancias que seguro que serán buenas. Y lo dicho, enhorabuena a todos los que lo ha donado. Y animad a la Fundación César que continúe con este trabajo. Y no me estoy tomando porque me parece que me saludo, no es posible. Así que vale. Una botella y siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Ahora me gustaría que los miembros del jurado, los premiados, los padrinos y las autoridades nos acompañasen para que nos hiciésemos una foto de familia y el resto pueden tomar un café en la sala contigo. Gracias. 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 Gracias.